Imagino una semana diferente, ¿no? Por haber perdido el primer partido. ¿Cómo se ha tomado todo esto? Sí, sí, dura. Dura porque la verdad que nos tomó de sorpresa este resultado porque veníamos bien y encima nosotros estábamos preparados para sacarlo adelante. Bueno, tuvimos equivocaciones. Encontramos en el primer tiempo, los primeros 15 minutos con dos goles y después se nos hizo cuesta arriba. Más los ingredientes del árbitro, bueno, que ya todos sabemos que... Yo me preguntaba por qué no está en primera y la verdad ahí ya te responde solo. Así que, bueno, lo que sí, el duelo lo hicimos el domingo a la noche pensando en lo que hicimos mal. Nos juntamos en autocrítica full. El grupo es muy autocrítico. Le duele perder porque la verdad que tres meses que llevamos con este grupo técnico nos ha inculcado el cero en el arco y cada práctica que te meta en un gol ya te duele. Imagínate en un partido y bueno, ya desde el miércoles pensando directamente en el partido y recordando lo que hicimos mal pero tratando de mejorar para el próximo partido. Seguramente los anímicos están intactos, ¿no? Teniendo en cuenta el hecho de que hasta el momento no le habían marcado perfectamente goles y en un partido le marcaron todo. Sí, sí, por ahí nosotros nos fijamos mucho en la estadística y vernos con dos goles en seis partidos nos gratificaba mucho. Bueno, ahora ya tenemos cinco. Sabemos que no nos tienen que hacer más goles, menos en nuestra cancha. Somos muy positivos porque la verdad que veníamos haciendo las cosas bien. Teníamos un partido menos. Ganando ese partido estamos a tres puntos. Y bueno, sabemos que estamos ahí, que estamos al alcance de todo pero sin olvidarnos que estamos en los primordiales de la lucha por el decenso y no podemos perder con un rival directo como el anterior y ahora más que menos con este. Bueno, en cuanto a la autocrítica, ¿qué cosas hay que corregir? Sí, las cosas que hay que corregir es no estar desconcentrados en la pelota parada, tratar de hacer casos más a lo que nos están diciendo. Y bueno, por ahí nos cumplimos algunas pautas, pero bueno, ya corregimos y lo hemos hablado y bueno, vamos a estar muy concentrados para este partido que es muy importante.